Estoy seguro de que alguna vez has querido transferir chats de WhatsApp de un teléfono a otro. Y es que sí, de un teléfono Android a otro teléfono Android puede ser muy sencillo, de un teléfono iPhone a otro teléfono iPhone también, pero ¿qué es lo que sucede cuando queremos hacerlo desde dos sistemas operativos diferentes? Desde un teléfono iPhone a uno Android, o al revés, desde un Android hacia un iPhone. Puede llegar a ser muy dificultoso, pero en el día de hoy les traigo esta aplicación muy interesante que se llama i2Lab What's Go, que como podrán ver la descarga es completamente gratis y es un software muy interesante, ya que se descarga en la PC y con tan solo conectar nuestros dos dispositivos vamos a poder, al cabo de unos pocos minutos, transferir todos los mensajes y todas las llamadas y todo el historial de WhatsApp de dos teléfonos que no tienen nada que ver. Así que en el día de hoy vamos a analizarlo, sin más preámbulos les doy la bienvenida a Tecnoreviews y comenzamos. Como les comenté recién, la descarga es completamente gratis mediante el link que les vamos a estar dejando en la descripción de este video. Es disponible tanto para Windows como para Mac, en nuestro caso, como la mayoría tienen Windows, les vamos a dejar ahí el link de Windows. Vamos a darle a cliquear en Free Download y al cabo de unos segundos, muy pocos, porque pese a solo 3 megas esta aplicación, ya vamos a tener descargado el ejecutable. Vamos a cliquear para que se nos abra y aquí tendremos lo que es el instalador de esta aplicación, que la verdad es muy sencilla de instalar. Como podrán ver, hay que darle solamente a el botón que dice Instalar. Vamos a esperar unos segundos, como podrán observar, ya ha quedado finalizada la instalación. Solamente quedaría a darle Empezar Ahora, que si cliqueamos nos va a abrir, primero que nada, seguramente el software, y luego seguramente, ahí está, el mensaje del creador de la aplicación, de i2Lab, diciéndonos muchas gracias por la instalación. Quiero comenzar haciéndoles una pequeña guía acerca de todo lo que podemos llegar a encontrar en esta plataforma. Primero que nada, quiero que observen que es una aplicación muy, muy reducida, donde no nos podemos equivocar, donde no podemos llegar a tener errores, ya que tenemos muy poquitas cosas para hacer. Es un programa que es muy conciso, va directamente al grano. Como podrán observar, vamos a tener tres opciones de traspaso de archivos. Vamos a tener lo que es el WhatsApp común, el WhatsApp que utilizamos el 98% de los usuarios, el WhatsApp de toda la vida. Luego vamos a tener el WhatsApp Business, que el WhatsApp Business no ha salido hace mucho tiempo, y es muy utilizado también, pero principalmente en compañías, en empresas, en emprendimientos, que bueno, en muchos lugares es muy importante lo que es el WhatsApp Business. Entonces, esta también es la segunda opción. Y por último vamos a tener lo que es el GB WhatsApp, que por lo que estuve investigando, porque yo no lo conocía, es como un WhatsApp Pro que suelen haber en los teléfonos Android. Así que si tienen un Android y utilizan este WhatsApp, también lo van a poder traspasar a cualquier otro dispositivo, algo que está muy bueno. Aquí, cuando vamos a elegir nuestro método, en mi caso voy a elegir el WhatsApp común, ya vamos a tener el botón aquí para comenzar directamente a transferir de un teléfono a otro. Pero esta herramienta no solamente nos ofrece transportar los datos de un dispositivo a otro, sino que también vamos a poder hacer una copia de seguridad en nuestra computadora. Lo cual está muy, pero muy bueno, ya que muchas veces no tenemos espacio en la nube o necesitamos, no sé, transportar los archivos a un lugar de confianza y ese lugar de confianza en nuestra computadora lo vamos a poder hacer. En mi caso, les voy a mostrar rápidamente. Voy a tocar en copia de seguridad y acá vamos a tener que conectar nuestro teléfono. Una vez que lo conectamos, aquí va a aparecer el teléfono. Selecciona el dispositivo que desea respaldar. Acá tenemos mi teléfono, como verán, dice Tomás. Vamos a darle a respaldo y ahí va a comenzar a hacer toda una copia de seguridad de lo que es mi WhatsApp en mi teléfono en la computadora. Como podrán ver, acá me pide que ponga la contraseña de mi teléfono. En mi teléfono me lo están pidiendo ahora mismo, así que vamos a poner la contraseña. Es muy sencilla. Ahí está. Y ahí va a comenzar con lo que es la copia de seguridad. Una copia de seguridad que la va a hacer en la PC. Vamos a esperar unos segundos y la misma ya quedará hecha. Y ahora que les mostré cómo hacer una copia de seguridad de WhatsApp, vamos a ir a lo que realmente importa. Bueno, yo creo que a muchos les importa lo que es la copia de seguridad de WhatsApp. Pero vamos a ir a lo que es la transferencia de WhatsApp, que básicamente es el motivo principal por el que están todos ustedes en este video. Aquí simplemente vamos a darle a comienzo y acá ya nos va a estar pidiendo que seleccionemos el dispositivo que deseamos transferir. Primero que nada vamos a tener que conectar el dispositivo. Conectar los dispositivos. Vamos a tener que conectar ambos. Vamos a tener que conectar el dispositivo iOS y el dispositivo Android o ambos dispositivos Android o ambos dispositivos iOS. Una vez que tenemos ambos dispositivos conectados, nos van a aparecer de la siguiente manera. Ahí están viendo a un Galaxy A01 de Samsung y por el otro lado un iPhone 11 Pro Max. Como podrán ver, arriba de todas las características que tenemos para transportar, nos van a aparecer unas fechas de intercambio que esto no significa... Ahí pueden ver amigos como hemos conectado un Galaxy A01 de Samsung y un iPhone 11 Pro Max. Y también van a poder ver que en el medio, arriba de todas las características que se van a transportar, vamos a tener dos flechitas que esto nos va a servir para cambiar el lado de hacia donde queremos hacer la transferencia. Si queremos pasar del iPhone al Android o del Android al iPhone. Una vez que ya tenemos los dos dispositivos conectados a nuestra computadora y que el programa ya los ha reconocido y los tenemos en el orden de C2, vamos a comenzar a transferir con el botoncito que aparece allí abajo. Ahora bien, es muy probable que nos aparezcan estos mensajes que dicen que los datos de WhatsApp se van a sobreescribir en el dispositivo de salida. Y es que sí gente, ¿qué significa esto? Esto significa que en el dispositivo en donde vamos a recibir todos los datos, va a perder absolutamente todo de WhatsApp. Y es que sí gente, no podemos tener los datos viejos y agregar nuevos. O tenemos uno o tenemos los otros. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es elegir continuar si queremos perder todo y tener solamente los datos nuevos o darle a respaldo. Y de esta manera vamos a guardar como una copia de seguridad en nuestra PC, como les mostré anteriormente. Y luego sí vamos a proceder a lo que es el traspaso de los archivos. Una vez hecha la copia de seguridad o darle directamente a continuar y no hacer nada, se va a comenzar a transferir todos los datos de WhatsApp desde el teléfono Android hacia el teléfono iPhone. En mi caso esa fue mi decisión, pero ustedes pueden hacerlo de un teléfono iPhone a un teléfono Android y va a funcionar igual. El procedimiento, como les dije, va a tardar como mínimo 10 minutos y de ahí un poco más para arriba o un poco más para abajo. Pero les recomiendo que esperen ya que dependiendo de la cantidad de mensajes puede tardar bastante o no tanto. Ahí en pantalla van a poder ver todo lo que es el procedimiento que la verdad es muy sencillo de realizar. Una vez finalizado el proceso vamos a tener todos los mensajes, las llamadas, las fotos, los videos y los contactos en el teléfono de salida. Todo lo que estaba en el teléfono fuente y la verdad que muy fácil y muy rápido con esta aplicación llamada What's Go que recomendamos completamente en el canal. En la descripción, como les mencionamos, van a tener el link para descargarlo. Y también si quieren acceder a la versión Full con todos los detalles y características, les dejo este código de descuento TRANS40 con el que van a tener un hermoso 40% de descuento en esta aplicación en su versión Full. Realmente es una gran promoción que recomiendo que aprovechen. Dicho esto, espero que el video les haya gustado. De ser así, dejen su like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Dicho esto, me despido, yo soy Tommy y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!